¡Vamos! ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Se escuchan golpes, ¿eh? Tienes que mover más rápido, ¿eh? Vale. ¿Va a aguantar? Tienes que seguir a los domes. ¿Qué hay ahora más? ¿Dónde estás tú? ¡Va! 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 ¡Aquí está! ¡Dónde es, tío! ¿Y eso? ¡Va! 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 ¡No! ¡Dale para atrás el tiempo! ¿No puedes estar atrás del tiempo? ¿O congelar el tiempo? No se te oye nada, ¿eh? ¡Ponte en la barca, tú! ¡Ponte en la barca! ¡Dale! ¡Hoy! 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 ¡Mira a ese hombre blanco blanco! ¡Él es bastante blanco, en realidad! ¡No me gusta la vista de esto! ¿Dónde están llevándolos? ¡Ah! ¡Es muy bien! ¡Oh, no! ¡Pobres peces! ¿Qué? ¿Van a la slaughter? ¡No me gusta esto! ¡Oh! ¿Dónde va esto? ¡Oh! ¡Papelboating! ¡Vamos a ver dónde terminamos! A ver si nos dejan pasar. A lo mejor hay que pasar luego. Ah, sí. Aquí. Hay que bajarse aquí. ¡Ah, lo puedes pasar tú! ¡Hostia! Fuerza triangulada. ¡Ay! Bueno, se ha puesto el nombre. Lo ponía... El logro. Bueno, no veo lo que pone. Bueno, no se quede princesa. Lo ponía. Mira, y el soldado aquí. ¡Las rupeas! Bueno, ese de parada, ¿no? Bueno, no se quede. Vale. Bueno, no se quede. 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 No se quede. Dejame la barca, ¿no? No se quede. No se quede. No se quede. No se quede. Quedalos, tío. Ya se lo voy apagar otra vez. Ya se voy apagar la luz otra vez. Y sale otra vez. Jejejeje. No, no, no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por eso será que el micro es bueno. ¿O no lo tienes bien ajustado? Pues si a mí no lo escuchas... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Hey Cody, tengo una idea! ¡Niguamente podríamos usar esos perros! ¡Ok! ¡Vamos a volar! ¡Wow! ¡Pueden volar! 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 ¡Hey! Creo que hay un lugar de lanzamiento en esa torre Va un poco lento, ¿no? Hay impulso, ¿eh? Sí, ahora le estoy dando Se queda como ralentizado Cuando la has dejado ahora para cogerla, verás tú ¡Me la han bajado! ¡Hacía suerte! ¡Me la han bajado! ¡Ve! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Ah, vale, vale, vale El reloj, hay que ver los colores Vale, vale, vale Nada, me he adelantado A ver A ver, ¿cuál hay que ver? ¿El que se ilumina? ¿El que funciona? Vale ¡Joder! No, hay que saltar Hay que saltar antes de que se vaya ¡Pues no! He visto tu muñeco ¡Joder! ¡Muy inercia por ver la pantalla derecha, tío! Antes de que se vaya Antes de que se vaya el color ¿Cómo antes de que se vaya el color? Hombre Porque cuando haces justo el cambio no te deja saltar ¿Ves? ¡Uy! ¡Oh, hostia! ¡Más chungo todavía! ¿Qué? 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 El puente ¡Ah! ¡Vale, vale! ¿Qué pasa? ¡Yo qué pasa! Y yo tengo que pasar con los colores ¿Y qué pasa? Si se suelta el azul ¿Qué pasa yo con este azul? Se lo hago el último, ¿no? Sí No sé Y solo tengo el azul, ¿eh? Claro No sé Ah, vale No sé qué tengo que hacer Solo tienes el azul Solo cambio el último Vale, este tampoco Tienes que dar marcha atrás al tiempo, tú Porque si tienes que saltar del azul al rojo Sí, claro Pero yo solo el tiempo es para el puente Bueno, entiendo entonces cómo lo vamos a hacer Claro Hay dos rojos, tío ¿Cómo vamos a hacer dos rojos? Qué raro Allí no llego yo, ¿no? Sí, pues Ni de coña ¿Qué va? Allí no llevas, ¿no? A ver, a ver Ah, vale ¡Ea! Vale No Tal, tal, azul Estoy al azul Hombre, sí, sí Como que no Ahora yo puedo jugar con el tiempo Ahora que Estoy al azul Que te lo pongo azul Vale, pásamelo al rojo Ah, no me deja girar más Pues estamos arreglados entonces, ¿no? El rojo este de en medio parece que está siempre, ¿no? No No Espérate Venga El azul Venga Ah, voy a hacer el cambio al rojo Ah, espérate No, 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 no No sabía si podía Venga Te lo voy a cambiar al rojo, ¿eh? Venga Al rojo Venga, espérate, ¿eh? Espérate Venga Vale Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Sí Mira, él le da con las manos Ella le da con los pies Ostras ¿Qué es esto? No, no El bicherío Ah, vale Esos luci... ¿Qué son? Como luciérnana No, esto es para que vuelve volando Todos nos chequemos, ya nada Ah, seguro Este nivel creo que es más flojillo Me está gustando mucho ¿Qué tenemos que sacar? ¿What? A por el otro reloj, ¿no? Hay que romperlo, eso Me deja romper el faro Ah, vale Voy para allá Pero sé cómo Hay que hacer algo con las cacharras, esos Vale, los cogemos y los tiramos allí ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿A los tiras? Me acuerdo que es flojilla A mí me gusta Ya está Vale, ahora hay que ir al otro, ¿no? ¿Y por qué siguen saliendo los...? Pues tenemos que hacer lo mismo aquí Hay que subir también el generador ese Vale, vale 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 ¿Te va a la torre? ¿Qué le pasa al bicho este? Que te esperes Que no sube el bicho Ahora Que no saltaba No llegaba En la cabeza El tuyo se ha quedado Se ha quedado sin cabeza El tuyo Un poco oscuro Un caverno Vamos a salir de aquí ¿Tienes que resolver los puzles primero? ¿Tienes que hacerse? Se ha quedado tan entusiastico Oh, sí Esos simboles se ven tan intrigantes Me he preguntado si son En algún sitio En algún sitio tienen A ver Los animales Ah, mira Parece un pasillo del control No, no, no Para atrás ¿No baja esto? ¿Está porque estoy yo aquí? Vale 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 Ah, te engañé Vale ¿Qué tengo que decirte ahora o qué? A ver ¿Cómo están ordenadas? ¿Cómo vamos a ordenar eso? ¿Hay algo ahí de reloj De tú el tiempo? Ah, mira Sí, mira Están A ver Sí, yo tengo aquí los bichos Tienes que decirme tú los animales Pero no A ver ¿En qué hora A ver si están Ese marca La una Las dos A ver si hay un tres ¿Un reloj que marque las tres? No ¿No hay ninguno que marque las tres? No Pues venga El primero La avispa, ¿no? El pájaro Vale Según El pájaro Vale Espera Te doy Dado El gato El gato El perro El perro La luna Y el sol Y el sol Pues nada Nada Pues habrá que marcarlas en un orden Ah, espérate Estrampa, estrampa, estrampa A ver, a ver, a ver Estrampa Mirad que la luna está antes que el perro Vale Repetimos La avispa El pájaro El gato El gato La luna El perro Y el sol O sea, sepárate un poco el mando, Emilio Pues si tengo el mando separado ¿Qué crees que juego con el mando pegado al lado? He escuchado muchísimo El otro día lo escuchaba yo Es que el otro día estaba jugando con los otros No con los de la X-Box Y hoy coge el otro Esto ¿Se le puede quitar el sonido a los botones que se escuchen menos? No, no sé. ¿Verdad? ¿Ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Vale? ¿Vale? ¿Al otro lado? ¿Pero tienes chalo tú? Ah, vale. Vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no me da opción. No. 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 Se me ha quedado igual. No. 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 Necesitamos una manecilla esa. Ostras. ¡Ah! ¡Vale, dale! ¡Ahí! ¡Espera! ¡Vale, dale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ahí es lo mismo! ¿Aquí llego, no? ¿O no? ¿Aquí llego, no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡No! ¡No, tío! ¿Dónde me han dejado? Vale. ¡Ahí! ¡Dale! ¡Joder! ¡Hstia! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Pérate! ¡Dale! ¡Ella! ¡No! ¡Uf! ¡Vale! 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 ¡Qué marido, tío! ¡Ahí! ¡Sí! ¿No? ¡A ver! ¡Espera! ¡Vale! ¡Ahí llego al otro lado! ¡Sí! ¡Vale! ¡Aquí no sé qué tenemos que hacer! ¡Puedo llegar al otro también, eh! ¡Puedo llegar al otro, eh! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Hostia! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué mareo, tío! ¿Qué tengo que hacer? ¡Vale! ¡Vale! ¡Para arriba! ¡Menos mal! ¡No! ¡No! ¡Me tienes que ir moviendo tú! ¡No! ¡No, no! ¿De dónde voy a ir ahí? ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me estoy mareando! Es que estás moviendo la cámara mucho. Ahora está abajo del todo ya. ¡Ahí! ¡Ahí! Y me tienes que ir moviendo tú poco a poco a mí. ¡Dale! ¡Poquito a poco, eh! ¡Uf! 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 ¡Para! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¿Te he parado? ¡Para porque me estoy mareando, tío! ¡Dale! ¡Ya lo sé! Si estoy viendo tu cámara y me estoy mareando yo. No corras tanto, que yo le voy dando un poco a poco, venga. Encima la sombra. Hostia, sí, ¿eh? Qué buena. ¡Espera, espera! ¿Hay más, carrería? Oh, ahí está la llave. Vale, dale un poquito. Espera, 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 espera. Dale un poquito más. Dale, 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 dale. ¿Hay más? Sí, todavía. Vale, ahí hay salto, ¿eh? ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? Vale, ahí lo tengo para... ¿Y lo tengo para al final? Bueno, menos mal, menos mal. ¡Uf! Yo ya suelto. Sí, sí, suelta, suelta. Ahora yo tengo que volver al final, al principio, ¿verdad? Bueno, estoy mareado, ¿eh? Yo he de ver... ¡Ahora, es que! ¡Uf! Mal rato, ¿eh? Ya está, no se puede más, ¿no? Ya por aquí, ¿no? Bueno, ¿es donde es? ¿Cómo has llegado ahí? Ya, ya aquí hay otro. Hombre, no he llegado arriba. Lo he controlado desde abajo. Ah, mira, aquí puedes hacerlo de la pared. ¿No? ¿Dónde? Venga, que tengo eso de ahí hecho. Esa plataforma. Venga, quédate ahí. Espera, ¿qué te va a hacer el clon? ¿O cómo va esto? Al otro lado. Te voy a saltar, te voy a saltar. Vete, vete, salta, vuelve, vuelve al sitio. Ahí. ¿Ves? Yo lo deshago, se deshaga. ¿Y da tiempo el salto, haciendo yo el salto, para que se haga? Hombre, claro. Venga, tres, dos, uno. Ya tienes que quitarme el cilindro ese. Ahí paso, vale. No, el cilindro ese. El cilindro, güey, que no hay cilindro ni nada, ¿verdad? Venga, ahora. ¿Y si hago mi clon, mejor? ¿Y vemos dónde va? Ah, bueno, no, mi clon se queda ahí, mierda. Espérate, voy a hacer un clon aquí, así fallo. Lo tengo ahí. Vale. Vale. Bajo la jaula. ¿Qué pasa? ¡Ay! Ah, vale, vale, espera, 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 espera. ¿Perdón? ¿Ese era gratuito? Vale. ¡No! Baja. Vale. Sube. ¡Sube! ¿Qué? Vámonos. Hay que darle al otro. Va a estar aquí. Otra vez. Y ahora baja la llave. ¿Ves? ¿Completo esto? ¿Dotárete? ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Es vivo! ¡Oh, no! ¡Oh, fácil, bol, fácil! No soy realmente rosa. Soy más como Orange. No sé si es un clon. ¡Fey! Quizás puedas truñarlo con tu clon. ¡Oh, aquí viene, Fey! ¿Tienes que dejar un clon en otro sitio? No, me has dicho deja tu clon ahí. Sí, bueno. A ver, estaba leyendo el movimiento. Tienes que dejar un clon en otro sitio. Y otra vez lo hacía ahí. ¡Pero no se abre eso! Sí, te tienes que poner... ¡Que no se abre! No se abre, sí, pero está roto. ¡No, hombre, claro! Si no le dejo yo en el reloj, no se abre. ¡Quédate ahí! ¡Esta espalda, parece que se puede perderlo! ¡Oh, si no se puede perderlo! ¿Ves? ¡Ahora! ¡Hostia, que viene! ¡Qué viene! ¡Hey, bol! ¿Quién es el bolso ahora, ¿eh? ¡Como un paro de más, mate! ¡Ah, que me ha pillado! ¡Cuidado, mate! ¡Ya ha cambiado! ¡Ya ha cambiado! ¡Ah! ¡Es que no me da tiempo! ¡A ver qué va! ¡Iba para allí! ¡Ponte, ponte! ¡Venga! ¡Ah, vaya! ¡Ah, tienes que echar el tiempo atrás! ¡Me voy a tener que ganar! ¡Tienes que echar el tiempo atrás! ¡Ah, es lo mismo, pero el tiempo atrás para que llegue a la estatua! ¡Papality! 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 ¡Sí, pero debemos seguir moviendo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Sí te puedes apoyar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Venga, dale! ¡Ostras! Y aquí queda donde quedas. ¡Hay cristal! ¡Vale, vale! Seguro que es recto? Venga, aquí tengo que hacerte subir, te tienes que apoyar, tienes que ir cambiando, me estoy mareando, dale, 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 vale, pero espérate, venga, no es más rápido, no hacemos nada, si, pero es que, cállate abajo, hay que pensar en cual te tienes que quedar, hay que quedar aquí, pégate en la de la izquierda, venga, salta a esa, joder, tú dale todo el rato, no, no, no subo nada, tío, no subo nada, dale, dale más caña, no puedo darle más, tío, ¿cómo que dale más caña? Así, 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 dale, 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 dale ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que te caes! Venga ¿Te caes o me tiras? Déjate un clon ahí, déjate un clon ahí Ahora vente pa' aquí ¡A que te lo hago otra vez a ti! Venga Yo no he hecho nada, eh Has apretado tú y te has puesto tu guanda pa'lante, eh Yo no me he salido del botón porque lo has apretado tú ¿Qué hay ahí? ¡Ojo! ¡Oh! No tengo un buen problema sobre esto ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ojo! Sí ¡La gente, la gente no se puede! ¡Eso es bueno! ¡Quieta! ¡A que hace! ¡Me parece que hacen cambio, eh! ¡Horario! ¡Mira a las! ¡Mira a las! ¡Esto es mejor, Koji! ¡Estás haciendo muy bien! ¡Puede esto! ¡Puede esto! ¡Estoy como un pico de pico aquí! ¡Estoy control, madre mía! ¡No! ¡Ahhh, al final! ¡No! ¡No! ¡Mira, tío! ¿Pero qué has hecho? ¡Mira! Justo en el... ¿Para qué has hecho eso? Bueno, estaba chuleando... ¡Claro, pero a mí no me habían dado todavía, ¿sabes? ¿A ti te habían dado tres veces? ¿Qué tal? Al principio... Pero bueno, no sabía que había que darle a alguien que saltar... ¡Talte! ¡No! No, mierda No he echado la paradinha ahí No llega Hay que pillar el momento para saltar No, tío, si le falta un pelo Spiderman, Spiderman Vale Otra vez La puerta verde, ¿no? Ah, que puerta verde De ahí no llegamos ni de coña Oh, vale, vale Sí, 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 ahí No, es la puerta, esa Sí, pero hay que Hay que engancharse a este otro Hostia, que no se me engancha el mío Ahora Casi, eh El circo del sol, eh Se me está haciendo muy pesado Esta batalla, eh Sí que quiero quitarme el poder ese del clon Los pájaros Han vuelto malos ¿Los pájaros? Bueno No pastilles, sí, de verdad Nos ayudan Han llegado las águilas Han llegado las águilas Que no No es bueno, que no ¿No? ¿Por qué no es esta parte bien como las otras? Se ha hecho un nudo ¡Puede tu ojo en él! Hostia ¡Puede la sombra, es lo que rompe! ¡Puede la sombra, es lo que rompe! Bueno Madre mía Hostia ¡No! De sitio ya Esto me recuerda al talón de madera Vamos para abajo, ¿no? ¡Uh! ¡Puede la sombra, es lo que rompe! ¡P pyro! ¡El tiempo! ¡No! ¡No no sé nada! ¡Ouera! ¡Déjame! ¡Pam! ¡Lasga! Bueno, bueno ¡Lo hicimos! Vale trabajo, Cody Gracias Ahí están que guapo tío fea 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 vamos vamos la revilla no se ha acabado todavía te voy qué es eso qué es eso hay que esquivar los péndulos no tío no lo he visto yo ahora vienen con violencia no se ve tío en el suelo no se ve en el suelo este tío bueno me como a todos ¿no? qué guapo tío no fastidies no ahí no creo que pasara nada ¿no? no no hay es imposible pasar de ahí no confundo tu muñeco con el mío todo el rato ¿qué? oh nooo nooo ¿quién está haciendo esto? ¿qué ha pasado? ¿el que? ¿el que? ¿todo el tiempo? no 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 ¿qué es esto? hay que romper los relojes fíjense al tiempo para atrás nadie yo no lo he hecho estás solo claro eso queda ese y sean otros muñequillos ¿eh? jajaja una bomba ah ahora controlo yo el tiempo a ver para donde hay que ir ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás haciendo esto? no 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 a probar. Muevo para el otro lado, ¿vale? Esa es de donde vienes. A esa, ¿no? Hay que ir a la plataforma esa que está allí a la izquierda, que tienes a la izquierda. No sé qué plataforma. Vale, ahora muevo esta. Sí, mira, mira la plataforma a la izquierda, a la izquierda. Mira a tu izquierda. Ahí debajo del reloj, debajo del reloj, hay una plataforma abajo. Tenemos que llegar allí. Vale. ¿Vale? Venga, voy moviendo. Muevo esta, a ver para dónde tienes que tirar. A ver si te sale algún tablón diferente. Vale. A este, ¿no? ¿A este? Sí. Vale. Vale. Hace quantum break esto. Estoy volviendo, yo creo, para arriba, ¿no? Sí, pero es que... ¿No? Sí. A lo mejor tengo que ir arriba. No sé. A la base esta, ¿no? No, yo creo que no. Vale. Vale. Vale, vale. Muevo, ¿eh? Mira ahí. ¡Estás bien, Cody! ¡Estoy casi ahí! ¡Uf, qué marea, tío! ¿De aquí qué? Vale. ¡Ahí! Sí. Esta, esta. Sí, ha sonado muy fuerte esta. Ahí está. ¡Adiós! Adiós. Me dejas a mí ahí. Sí, la es muy lista, dice. Venga. Mira yo. Yo sí que hago aquí. Toma, Matrix. ¡Es un hijo. ¡Por favor! ¡Parla! mijn mijlo! ¡ hats a la gran explosie! ¡Vamosまた! ¡Ya parfois! ¡Enough de ti, Klump! ¡Sí, vamos a hacer, May! Hmm. Oh, beso, beso Dariñez, se está destrozando la casa y no entiendo por qué Mamá, está funcionando, nuestra cuckoo clock está funcionando de nuevo Esta es la mamá feliz, ella le gusta cuando las cosas están en tiempo La niña no puede con ese reloj, ese reloj pesa Además no es por una idea que se suba ahí ese mueble Venga, la primera pieza, son cuatro ¿Estás listo para la pieza número 2 y la lección número 2? ¡No, no! ¡Pull! La libreta ¿Qué más? ¿Qué más? No, que hace que los maravillanos se desvanezcan Ah, ¿mortaje? ¡No! ¡Atracción! ¡Tadá! ¡Es un reloj de la gente! ¡No necesitas atracción! ¡No se sientan en la vida! ¡Estamos divorciados! ¡Ajá! ¡Es porque lo perdiste! Pero no te preocupes, os voy a ayudarte a encontrar otra vez que te encuentro. ¡Ugh! 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 ¡Yah! ¡Wooowoo! 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 ¡Atraction! ¡Es como un magnet! ¡But tú necesitas dos poles! ¡No! ¡Sus! ¡Plus! ¡Minus! ¡Codid! ¡Made! ¡Yah! ¡This magnet! ¡Will help you rediscover the attraction! ¡Yah! ¡Felt for each other! ¡Yah! ¡One is plus! ¡One is minus! ¡That's not how it works! ¡A magnet always has both poles! ¡Ha ha ha ha! ¡Not these magnets! ¡Come on! ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Where'd it go? ¡Hey! ¡Why does this place look so familiar? ¡Yeah! ¡Oh, wait! ¡Hey! You recognize that mountain? ¡Yes! ¡This is where we had our first skiing trip together! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola, little ones! ¡He he he he! ¡Oh, no! ¡We're stuck inside that snow globe, boss! ¡Get to the top of the mountain to receive your next piece of the ladder! ¡Yeah! ¡What if we freeze to death trying to get there! ¡Ha ha ha! ¡Use your magnet powers! ¡And the attraction will warm you up, baby! ¡Uh-huh! Yeah, you feel that? ¡Mua! 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 You just gotta feel that warm! ¡Mua! You like? ¡What is wrong with that guy? ¡He's obscene! ¡Oh, God! Pansay, pajay! ¡Andy! Gracias.